¡Suscríbete al canal! Tenemos que llenar eso ahora mismo en el canal de Escape en español, en esa plataforma mis queridos amiguitos, así que darle cañita a eso. Dale, dale que estamos ya con la semifinal, Viper vs Mr. Joe, Liray vs Bibi, duelazos los que vamos a tener, será que repiten la gran final, Liray, Viper, eso va a estar de infarto, así que no te la puedes perder por absolutamente nada del mundo. ¡Go ahora mismo! ¡A llenar Escape! ¡Ahora, go! ¡Gracias! 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 Gracias.